Además que viste los reportajes que salieron verano hasta 43 grados de temperatura. ¿Me estás censurando? Porque yo recojo el clavor de los vecinos que no quieren que les cambien el nombre de su calle. Que están aburridos de ser simplemente un peón en el tablero de ajedrez del alcalde de turno. Sí, que se seca. O en este caso de la alcaldesa. ¿Quién le va a pagar los trámites que tienen que hacer? Ya, pero ahí hay conflicto. O cuando pidan su pisa. ¿A qué calle? ¿A Bulner 10, 20? Ah, no la encontré porque ahora se llama... Pero bueno, hagámoslo otro día. Ya, hagámoslo otro día y te hacemos feliz, pero ahora hagámoslo inmediato porque va a llover. Y yo quiero saber a qué hora comienza a llover, cuánto va a llover, de qué región a qué región va a llover y cómo va a estar el calor para el verano. Ivancito Torres, ¿cómo está usted? Don Iván, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Lo echamos de menos. Déjeme mirarle a la oreja para ver si no es un doble. Oye, Iván, si usted fuera famoso como Luis Miguel, dirían que es un doble porque se mantiene igual hace 20 años. Así es. En Misión Imposible le hacían así a la gente para ver si no era la máscara que nada. Bueno, buena polémica en todo caso, buena polémica. La de las calles que llegue a Chile. ¿La de las calles? Todas, todas. Ya, mañana hagamos las calles. Hasta de la lluvia y del calor y de todo eso. Y dicen que la próxima semana, dicen por ahí, que vuelve el calor. No, ya corté la agua. Pero vamos a ver qué pasa. Veamos la lluvia primero. Vamos a la lluvia. ¿Llueve o no llueve desde hoy día y de dónde a dónde? Hay lluvias ya en la región de los lagos, en la región de los ríos. Ya se lanzó. Claro, está desde ayer. Hay precipitaciones que están asociadas al sistema frontal que usted está viendo en pantalla. Y yo se lo voy a mostrar con más detenimiento porque este sistema frontal ya está afectando la región de los ríos, al interior, Coñariva, por ejemplo, que está cerca del sector de... Corresponde al lago Galasquén. Está muy cerca de, por el otro lado, obviamente, del cerro de Pulcón, pero corresponde a la región de los ríos. Y ahí hay lluvia ya. Va a llegar la precipitación hoy día en la noche, adivina hasta dónde. ¿Hasta dónde? Adivina, les dije. ¿Los vilos? No, hoy día llega hasta la región de O'Higgins en la noche. Ah, hasta el fútbol miércoles. Es que iba hacia arriba. ¿Qué parte? ¿Qué parte, por ejemplo, en el sector de Pichilemu? En la noche. ¿Ya? Y en la madrugada ya abarca, obviamente, lo que es la región en sí, totalmente. Para culminar mañana en la tarde. Esto es de corta duración. Es un sistema frontal que está bastante debilitado. Va a llegar también a Santiago en la madrugada, pero en la noche, en la noche, ya noche, pueden empezar a caer las primeras gotas en Melipilla, esos sectores, sector de Paine, gotitas, nada más que eso. Ya en la madrugada, la precipitación comienza acá en Santiago y se acaba en el día. Ahora, ¿y sigue siendo una precipitación menor? Claro, estamos hablando, no más allá, hablamos en términos de promedio general, no más allá de 10 milímetros. ¿Y eso incluye la cordillera? La cordillera va a estar con nevadas, pero de los 2.500 metros hacia arriba. No es un sistema frontal muy potente. Ahora, sí es importante destacar que mañana está la alta posibilidad de tormentas eléctricas en la región del Maule, Ñuble, Bío Bío, parte de la Araucanía. ¡Epa! Porque obviamente el área que está detrás del sistema frontal es bastante inestable. Entonces, esa posibilidad de precipitaciones, que bueno, obviamente acompañada de tormentas para mañana, a contar de la madrugada de mañana, en las regiones que recién mencioné, con tormentas eléctricas. Eso incluye rayos, granizo, ciertos vientos fuertes, en fin. ¿De cuánto van a ser los vientos y van para prepararse? Porque cuando hay viento se corta la luz muchas veces. Hasta 60 kilómetros. Y el problema es mayor. Ah, pero ya no tanto. No es tanto, pero es un viento considerado ya casi como de temporal. ¿Y en la región metropolitana? Yo creo que mañana pueden tener viento hasta 50, pero en la precordillera. No en el centro de Santiago, es solamente en el centro precordillano. Es un sistema frontal bastante débil, en general es debilitado. Aún así, es importante lo que va a caer. Yo creo que la máxima cantidad de lluvia mañana es el sector de Buin, Paine, Hospital, Lindero. 10 a 15 milímetros. Un poquito más en algunos sectores. Pero en Santiago centro no vamos a pasar de 10. Oiga, Don Iván, déjeme recordarle a nuestros televidentes y ciudadanos comprometidos que está el código QR en pantalla por si le quieren mandar alguna pregunta a Iván, si quieren saber cómo va a estar su localidad, por favor. No trepiden hacerlo, háganlo con confianza. Iván está aquí libre, dispuesto para hablar de eso o incluso del cambio de nombre de las calles. Lo que usted desee. ¿Qué pasó? Ahí está el código QR. Ahí está el código, sí. Así que le voy a resumir. Por lo menos el día de hoy en Santiago está nublado. Hay mamatus, esas nubes negras. Si le cae una gotita es porque es el tipo, no o sea, no crea que se está adelantando la lluvia. Solamente por eso, ¿ya? Y en la noche llega entonces a la región de Ojigui por el borde costero. También en la región del Maule. En la tarde llega a la región de Ñugle, también Vivo Vivo. Y por supuesto la región de Araucanía, en Tempucos especialmente en la tarde, después del mediodía, pero antes va a llegar al sector costero. Por ejemplo, en Puerto Saavedra, también al interior, en Villarrica, Pupón. Toda esa zona va a estar con precipitaciones ya en las próximas horas. Pero, insisto, que la lluvia ya está presente desde la región de los ríos hasta la región de Aysén. Hasta Aysén, ya. Hasta Aysén. Magallanes no, se mantiene con nubes. ¿Y de la región metropolitana hacia el norte? A lo sumo llegará a los vilos. A lo sumo, nada más. O sea, la parte sur de la región de Coquimbo, con muy poca lluvia, a lo sumo podría llegar a los vilos. Ah, entonces vamos viendo de norte a sur para que nos vaya diciendo y vamos ordenadito para que la gente sepa en el que va al código QR. Eso es por la lluvia. Y se está lloviendo en su región, en su comuna, mándenos imágenes y videos. Fotos, videos. Arica el día de hoy va a despejar. Por algunas horas, se cubre rápidamente, porque lo que es Iquique y Antofagasta se mantienen con mucha nubosidad durante todo el día. Las máximas tienden a bajar respecto a ayer. Para Iquique se estima una máxima que no pasa de los 20 grados, 18 a 19 en Antofagasta, con cielo nublado, parcial va a estar Copiapó, sin lluvias, Copiapó, ni hoy, ni mañana, ni los próximos días, no se ve nada. Coquimbo, cielo nublado, máxima de 14, 16 grados. En la Serena, Coquimbo, el fin de semana te voy a ir a trabajar a la Serena el sábado, un eventito. ¿En serio? Sí. Sácate un pituitito. Sí. Eso tiene otro precio. Sí, ahí está, la Serena está cubierta, lo más probable es que la Serena esté con nubes parciales, incluso yo creo que puede estar despejado. Pero esa información precisa y concisa se la traigo mañana. Llevaré mi zunga. Claro. Ahí está Serena, con bastante nubosidad, se mantiene así durante todo el día, nublado, tanto la costa como los valles, con mucha nubosidad. La región de Valparaíso, el día de hoy, cielo nublado. Eso, a ver Valparaíso, nublado. Nublado, totalmente. ¿Qué parte de las lluvias a qué hora? Yo creo que llegan en la noche al sector sur de Valparaíso, por ejemplo, Santo Domingo, San Antonio, al sector sur, las primeras gotas, pero Valparaíso en sí, este sector va a llegar ya en la madrugada y se mantiene solamente esta mañana, en la tarde y se acaba. Mire, tenemos imágenes de Avenida Perú. Ahí está, con bastante nubosidad. Miren las gaviotas, ¿les gusta la tele en las gaviotas? Esto es en vivo, porque alguien va a decir, se las mismas gaviotas de ayer, pero no, puede que sea la misma. Oye, igual nadie en la Avenida Perú, ¿eh? Nadie, se ve vacío. Sí, no circulan ni autos ahí. Pero si hubieran dicho que en Marejada estaría lleno, estaría lleno. Oiga. Sí, ahí se ve, mire. Mira Valparaíso, qué lindo. Ahí hay una buena nube, ahí ya. Así que Valparaíso, entonces con lluvia, claro, desde la madrugada y en la noche ya, especialmente al sur de Valparaíso, la primera gota. Mira Reñaca, ¿a qué hora en Reñaca parte la lluvia? No, yo creo que parte en la madrugada. Ah, en la madrugada. ¿Hasta qué hora más o menos? Yo creo que pasaba el mediodía hasta la tarde y se acaba. Ya. No es tanto tampoco lo que puede caer. No creo que pasen de los 15 a 20 milímetros, a lo sumo 20 milímetros. Perdone el momento poético que voy a plantear. Vamos. Absorto estoy. En el color de la arena, en contraste con la marea. Las nubes en el cielo y los cerros de Reñaca. Ahí donde Felipe iba a hacer Reñaca, Reñaca. Amén. 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 Qué lindo. Oiga, igual el tiempo así nubladito es rico para cocinar cositas ricas, para regalonear, para meterse a la camita. Ahí, el muelle Vergara estamos viendo. Sí. Bueno, seguimos avanzando. Llegamos a la región de Ojiín, que hoy día va a estar con cielo totalmente cubierto. Recién en la noche llegan las primeras lluvias al sector costero. Los Vigilemos, por ejemplo. Y después, obviamente, ya en la madrugada abarca toda la región hasta el día de mañana. Viento no más allá de 40, 60 kilómetros por hora en la madrugada y parte de mañana. Pero igual, igual. Sí, el viento es muy parejo. Igual. Nada más que eso. Y en la región del Maule, hoy día, obviamente, en la noche, precipitaciones. Pero, atención. A ver. En la madrugada y mañana pueden estar presentes las tormentas eléctricas. Ah. ¿Ya? Y también para nubles. En la tarde, precipitaciones. Y mañana también la posibilidad de tormenta eléctrica. Máximas que no pasan de los 14, 16 grados. Ah. De venturas bajas. Lo mismo para la región del Vivo Vivo. Especialmente en Concepción. Con la cantidad de lluvia que yo creo que no supera los 30, 35 milímetros. No es tanta la lluvia. Es una lluvia importante. Para esa zona, fuera para Santiago, estaríamos felices. Felices. Claro. Y la Araucanía, ¿no es cierto? La región de la Custre, con precipitaciones que comienzan muy pronto. A lo mejor algunos estrellos ya están goteando. Pero la parte central, los valles, comienzan ya alrededor del mediodía, pasado el mediodía. También la costa comienza temprano, la precipitación. La máxima no pasa de los 14 grados. No pasa. El viento va a estar presente hasta 60 kilómetros por hora. Esa misma intensidad se repite. Los ríos y los lagos el día de hoy. Y, por supuesto, ya están con lluvia esas áreas. Algunos sectores como Puerto Montt se mantenían con cielo nublado. Pero, en general, con lluvia. Eso no va a cambiar. El sistema en sí también trae algo de inestabilidad. Pero, aparte de la región de la Araucanía, hacia el sur, no se esperan tormentas por el momento. Y seguimos avanzando y llegamos hasta más al sur. La región de Aysén, donde sí se esperan precipitaciones. Y, de hecho, ya ha estado con lluvia Coyhaique. Aguanieve no se ve. No. Sin embargo, en Punta Arena solamente nubes el día de hoy. Solo nubes. Solo nubes máximas que no pasan de los 4 a 6 grados. Y el cielo totalmente nublado. Algunos quieren muy poco significativo. Pero, en general, mucha nudosidad acá en la región de Magallanes. Ese es el pronóstico para Santiago hoy día. Máxima de 16 grados. Cielo nublado. Mañana, 14 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!